La tarde de este jueves, 30 de marzo, se llevó a cabo la clausura de las mesas de consulta del Parlamento Abierto por una nueva ley para las juventudes de Oaxaca, en la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca. El Parlamento Abierto al final de ese era el objetivo de escuchar, que participara la ciudadanía, en este caso las juventudes, es muy importante para nosotros los legisladores poder escuchar a las diferentes voces de la sociedad y hoy estamos concluyendo ya cuatro días de trabajo, pero tres meses de planeación que estuvimos armando todo este proyecto, ya hoy concluye la primera parte, vienen otras dos etapas más y las vamos a estar informando. Estos trabajos fueron impulsados por el diputado César Bolaño López, presidente de la Comisión Permanente de Cultura, Juventud, Cultura Física y Deporte del Congreso Local, en coordinación con diversas dependencias del Gobierno del Estado e instituciones educativas de nuestra entidad. Contento primero por la participación de las diferentes dependencias del Gobierno del Estado, por el interés y sobre todo por el interés de las diferentes universidades e instituciones académicas, por participar, por invitar a sus alumnos, a sus estudiantes, por motivarlos a que asistieran. César Bolaños dijo sentirse orgulloso de la gran participación de las juventudes en estos trabajos al participar y aportar su opinión en cuanto a los diferentes temas que son los de interés para los oaxaqueños. El compromiso dijo es procesar la información que se recabó en todas las mesas. Lo referente a políticas públicas se remitirá a las diferentes dependencias del Gobierno Estatal y lo concerniente al marco jurídico se trabajará con los diputados responsables para elaborar la nueva ley, esperando que para el 12 de agosto, que se celebra el Día Internacional de la Juventud, se tenga aprobado este marco jurídico con la participación de todas y todos los jóvenes. Finalmente, el congresista agradeció a las instituciones de educación media y superior por haber enviado a sus mejores alumnos, ya que al escuchar las propuestas que llevaban y la forma en que las planteaban demostrando su interés, destacando lo sobresaliente de sus propuestas. Pues vamos a estar informándoles de los avances de este trabajo. Con información de Luis Rojano e imágenes de Ligabrel, MBM Digital.